Un nuevo idioma. Era el primer día de clases y los niños estaban emocionados. Conversaban sobre las vacaciones, comparaban cuánto habían crecido y disfrutaban la jornada. Niños, necesito que se sienten y presten atención. Tenemos una compañera nueva. Su nombre es Mila y viene desde muy lejos. Los niños se acercaron curiosos a conocer a su nueva compañera, pero ella lucía distinta a los demás. Estaba tímida y asustada. Tampoco contestó las preguntas que le hacían. ¡Es extraña! ¿Por qué tiene el pelo así? ¿No entiende nuestro idioma? Con el paso de los días, Mila estaba cada vez más aislada de los niños de la clase. Ellos querían acercarse, pero no tenían paciencia para comprender su extraño idioma. Un día después de clases, Mila y Pipo se quedaron solos con la profesora, esperando que sus padres los vinieran a buscar. Pipo se propuso aprovechar esa oportunidad para conocer a Mila. Haciéndole señas, jugaron a las escondidas. Se dio cuenta que contaba hasta 10 con otros nombres, pero que de igual forma era muy entretenido jugar con ella. Mila se sentía feliz, y con algunas palabras y señas que había aprendido, pudo conocer mejor a su nuevo amigo. Así, Mila y Pipo se dieron cuenta que tenían gustos similares, se llevaban bien y disfrutaban estar juntos mientras esperaban que los fueran a buscar. Pipo explicó a sus compañeros que Mila venía desde muy lejos, y que por eso hablaba un idioma distinto, pero que era muy amable y divertida. Mila y Pipo le enseñaron a los niños cómo comunicarse sin palabras, y de esa manera pudieron conocer mejor a su nueva compañera. Ese día, los niños aprendieron una importante lección. No importaba la apariencia, tampoco el idioma, ni de dónde venía Mila. Ella era igual a ellos. Solo necesitaba un poco más de tiempo, paciencia y amistad. No importaba la apariencia, tampoco el niño primeroiko,